Sagitario, que yemayá siempre me lo bendiga a todos ustedes, mi agente de mi guarda, holocu yemayá. La bendición de Francisca Siete Sayas de Madre Agua caiga sobre todos ustedes. La bendición de Francisco Siete Rayos, mi padre. Y la bendición de la Comisión Guitara. Vamos a hacer una gran tirada el día de hoy para ustedes, Sagitario. Vamos a ver qué está pasando en su vida y por qué ustedes están aquí. Si tú estás aquí escuchando este mensaje, no hay casualidad, Sagitario. Hay un mensaje importantísimo del que debes de tener conocimiento. De que debes de buscar ayuda espiritual. De que debes de buscar ayuda. Porque hay un guía o un ángel de la guarda que te está llevando a buscar ayuda. Algo está pasando en tu vida. Algo no estás mirando. Algo quiere que tus protectores guías te están diciendo, míralo. Mira lo que te está diciendo este espiritista o esta cartomántica en estos momentos. Recuérdese siempre que soy espiritista, soy madre en palo, soy ya allí y también soy santera. Tengo santo coronado, holoca un yemayá, la bendición para todos ustedes. Recuérdense siempre, Sagitario, que para tiradas privadas con madrina yemayá hay un solo número de teléfono y es este. Signo de más 1-956-202-2420. Que la bendición de Olor Dumare me los acompañe. Dios Todopoderoso. Vamos a decretar en el día de hoy, Sagitario, salud. Hay muchos de ustedes que necesitan salud, fuerza, éxito en su vida. Vamos a decretar mucha salud. Vamos a decretar mucha fuerza. Y vamos a decretar mucha caridad, mucha fe, mucha esperanza para ustedes en el día de hoy. Creo que es algo que lo necesitan con urgencia porque es lo que me está diciendo la espiritualidad. Quería hablar de un tema con ustedes, Sagitario, y es de unos tales maestros o maestras que están haciéndose llamar religiosos y lo que son, son unos delincuentes, unos ladrones, unos mentirosos. Cuidado con estos estafadores, no puedo generalizar, pero han llegado muchas, muchas, muchas personas dándome las quejas de estos tales religiosos llamados maestros y maestras que lo que son, son ladrones y extorsionan. Te extorsionan, te chantajean, te graban haciendo cosas religiosas, te cobran y nada funciona. Así que mucho cuidado con estas personas, mucho cuidado porque hay muchas personas víctimas de este tipo de chantaje, de este tipo de delincuencia, de este tipo de robo. Ya están avisados, Sagitario, si ya ustedes entran en esa mentira o caen bajo esa mentira de estos tales maestros o maestras, ya ustedes sabrán de que tiraron su dinero a la basura porque ni le van a resolver nada, ni van a hacer nada religioso porque no saben ni dónde están parados. Solo es un show, es un teatro para que usted crea, te van a tratar muy bien el primer día, van a tratar de grabarte desnuda, van a tratar de tener nombre de tu esposo, suyo, fechas de nacimiento, dónde usted vive, dirección de su trabajo, todo para poderlas chantajear o poderlos chantajear y manipular. Así que ya ustedes sabrán con quién se meten. ¿Sí me entienden? Recuérdense siempre que el águila puede volar mucho por el pitirre, siempre le alcanza y le pica la cabeza, así que cuidado con eso. Bendiciones para todos ustedes y vamos a comenzar la tirada del tarot para decirnos de Sagitario. Sagitario, vamos a ver qué está pasando en tu vida en general. Cierra tus ojitos y vamos a ver qué está pasándole a los nacidos bajo el signo de Sagitario. Sagitario, vamos a comenzar tu tirada del tarot y nos vamos cantándole a Francisca Siete Sayas y dice así. Si siento una voz que me llama de lo profundo del mar, es la voz de una africana que me llama a la hora. Sagitario, llamo a mamá y no viene, llamo a papá y tampoco, pues yo llamo a los seres guías que me ayuden, que me asistan poquito a poco. Misericordia, vamos a ver qué está pasando en tu vida y cómo poderte ayudar. La primera carta que tengo para ti, Sagitario, definitivamente te está anunciando una traición en esta semana o vas a vivir una traición. Recuérdense siempre que las tiradas las tiro semanales, pero puede ser presente, pasado y futuro. Así trabaja la Cactomancia, así trabaja el tarot. Y como es tan generalizada esta tirada, busca tu mensaje, tirada totalmente gratis, Sagitario, que vas a poder escuchar todas las veces que necesites para sacar ese mensaje que tiene tu guía protector para ti o tu cuadro espiritual que te administra para ti en el día de hoy. Y dice ese guía protector, esta espiritualidad que te acompaña, que te está anunciando una traición. Hay que tener mucho cuidado, si me estás entendiendo, porque las cosas a veces no te están saliendo bien. Si me entiendes, aquí habla de una mujer que cuida a su novio, que cuida a su esposo y que esta mujer, si me estás entendiendo, la van a agarrar fuera de base. ¿Qué quiere decir esto? Mucho cuidado, Sagitario, no sé qué tú tienes en tu cabeza, qué persona tienes en tu cabeza, en quién tú estás pensando o qué está haciendo esa pareja que tú tienes. Definitivamente aquí hay una retirada, aquí hay una traición que te van a hacer grande, Sagitario. Es una persona que te cuida, es una persona que está contigo, es una persona que ahora mismo se preocupa por ti. Pero hay que ver el día de mañana qué es lo que va a pasar. Dice el muerto, te estás preparando para lo que viene. Esto es una pareja, esto es una relación que tiene la persona o una relación que está por no serlo. Dice que la persona porfía mucho. Dice el muerto que aquí la persona no debe de porfiar. No porfíes tanto, Sagitario. Dice que aquí la persona, debido a un disgusto, debido a ser tan porfiado, a discutir tanto con los demás y a querer siempre salir con la razón, la persona se puede buscar la muerte. ¿Por qué? Por un disgusto. Mucho cuidado con los disgustos, Sagitario. Te está avisando esta semana la espiritualidad de este muerto que te acompaña. Dice la comisión gitana que aquí la persona que está ahora mismo escuchando este video debe de hacer todas sus cosas en silencio. No hables tanto, Sagitario. Cállate la boca. Piensa mejor las cosas. Si me estás entendiendo, donde dice que si la persona está casada, si la persona tiene una relación, dice que aquí es muerto, te estás vistiendo, que no permitas ningún... Que no permitas ninguna oferta de respeto. Si me estás entendiendo, ni de tu parte ni de la parte de esta persona. Aquí la persona tiene que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones apresuradas. Dice que aquí no se permite ningún falta de respeto de los hijos o de tu pareja hacia ti, ni de tus hijos hacia tu pareja. ¿Ok? Porque aquí hay falta de respeto. Aquí la persona, cuando tú estás con tus hijos, puede ser que hablen más de tu pareja o tu pareja habla más de tus hijos porque si no lo quieren, porque si no las quieren. No. Esto hay que romper esta cadena para que no haya un malentendido y para que no haya un problema más adelante. Aquí también dice el muerto que te estás vistiendo un hijo que puede ser noble, un hijo que puede ser muy cariñoso, una pareja que puede ser muy noble, muy preocupada, muy cariñosa. Pero dice el muerto que esa persona se te puede convertir o se te puede virar el día de mañana y puede ser una fiera. Si me estás entendiendo, una persona que te va a traicionar, una persona a la que tú ayudaste, una persona a la que tú pensaste, si me entiendes, tuviste relaciones con esta persona, pero esta persona se volvió tu peor enemigo o se va a volver tu peor enemigo. Hay que tener mucho cuidado con los hijos de la ex pareja. Si me estás entendiendo, con los hijos de la pareja, los hijos suyos, pero hay una separación. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Aquí esta carta me está diciendo, cuidado con las personas que viven de ti. Dice el muerto que no quiere más parásitos en tu casa. ¿Me estás entendiendo? Dice el muerto que no quiere más personas viviendo de ti. Dice el muerto que llegó el momento de avanzar, de adelantar en la vida. Pero sobre todo, de sacar de tu casa todo aquello que estorba, todo aquello que molesta. Y sobre todo, todas aquellas personas que viven de ti. Dice el muerto, no quiero que más parásitos vivan de ti. No quiero que más personas dependan de ti. ¿Por qué? Porque te la pasas luchando, te la pasas trabajando y hasta mal de salud. Porque aquí habla esta carta de mal de salud, de cosas religiosas que se tiene que hacer. Si me estás entendiendo. Aquí habla también que la persona debe de limpiar su casa, caballero. Porque aquí hay espiritualidades enviadas, espiritualidades oscuras. Donde la persona se me puede enfermar de su salud. Así que hay que tener mucho cuidado con la salud. Aquí hay que buscar una persona que sepa hacer un buen rompimiento. Que te sepa hacer algo bien hecho. Si ya lo hiciste, pues me ofrecen algún. Ya tú has roto con esta situación. Pero si no, aquí la persona pudo haber visitado un lugar, un campo santo. Donde la persona pudo haber recogido una espiritualidad oscura que me le persigue. Y que me está detrás de esta persona. Si me estás entendiendo, donde aquí la persona tiene que defenderse. Donde aquí la persona, ¿viste? Aquí la persona está luchando por salir adelante. Pero aquí hay personas que te vigilan, que te ponen en torpecimiento. Donde dice que en tu trabajo las cosas están mal. Las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque hay mucha envidia. Quizás está bien en tu trabajo. Pero como te está yendo bien, este ambiente te hace sentir mal. Si me entiendes, donde dice la espiritualidad, yo te voy a poner a ti a vender más que a todo el mundo. Pero aquí dice, vas a ganar muchos enemigos. Dice, vas a ganar mucha traición. Vas a ganar mucha envidia. Dice el muerto. Que aquí la persona tiene que estar totalmente protegida. Si me entiendes, donde la persona debe hacer rompimiento cada cierto tiempo. Donde la persona debe resolver sus problemas cada cierto tiempo. Hay una persona que te vigila. Hay cosas de papeles que se tienen que resolver o ya están por resolverse o se resolvieron. Una cena familiar, una comida, una celebración, un festejo por algo que se ha logrado en la vida. Es la base del asunto. ¿Qué se queda atrás? Se queda atrás lo que no puedes cargar hacia adelante. Dice el muerto, quítate este peso que ya no te deja avanzar y que ya no te deja ser tú. Dice el muerto, quítate los parásitos de tu vida. Recuérdate siempre que tú siempre vas a ser la gallina de los huevos de oro. ¿Y qué quiere decir esto? Todo el mundo quiere la gallina de los huevos de oro. Pero lo quieren con hipocresía y con falsedad. Así que cuidado. Esas personas que están viviendo de ti, dependen de ti, pero siguen siendo parásitos. Si me entiendes, personas que pueden trabajar, personas que tienen dinero, personas que tienen cheques, personas que tienen y reciben su dinero, pero les gusta gastar el tuyo. No les gusta gastar el de ellos. Dice el muerto que la carta que te está coronando ahora mismo es una conversación que puede haber con un signo de agua o con un signo de aire. Aquí también dice que hay pensamientos que usted tiene sobre algo que usted, una decisión que usted tiene que tomar por un cambio que se va a realizar en tu vida. Si me estás entendiendo, aquí veo traslado, veo movimiento. Si me entiende, veo donde la persona puede visitar un lugar nuevo. Si me entiende, donde aquí hay un negocio de firma, de documentos, de papeles que puede estar en usted o puede estar en su pareja o con su familia, en su casa. Algo que usted está pendiente de esta situación. En un futuro me habla de tomar distancia. El Sagitario, creo que te está llegando el momento de distanciarte, de agarrar un poco de luz, de agarrar un poco de paciencia. Porque aquí la persona necesita como tomar un retiro espiritual. Calmarse, pensar bien las cosas, decidir qué va a hacer en su vida. Si me estás entendiendo, porque aquí, sí, sí, aquí definitivamente la generosidad, si me entiende, te marca, Sagitario. Y por ese corazón tan bueno que tú tienes, por eso tienes tantos parásitos a cuesta tuya. Dice el muerto que aquí la persona se siente a la defensiva, está en guerra, porque siente que están viviendo de él. Porque siente que ya no aguanta más. Dice el espíritu que aquí la persona no puede morir como el que no sabe. Que aquí la persona no puede saber más que el padrino. Ojo con esto, caballero. Aquí oreja no pasa cabeza. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo uno habla con los padrinos, a la hora de cómo uno se refiere al padrino. A la hora, porque recuérdense siempre que merece respeto. Oreja no pasa cabeza. Eso nunca va a pasar. Aquí habla también del que sabe no muere como el que no sabe. ¿Sí me entiende? Pero aquí... Aquí la persona, dice el espíritu que se está presentando ahora mismo, que la persona debe como mudarse, como cambiarse. Para que un espíritu pierda el rastro. Este espíritu te tiene como con la cabeza un poco atormentada. ¿Sí me entiende? Porque te tiene como alguien en tu cabeza. Si viste, este espíritu quiere hacer algo contigo. Yo creo que este espíritu ya llegó el momento de mandarlo para su casa. ¿Me entiende? Para Camposanto. Porque este espíritu viene trayéndote un poco de perturbación. ¿Sí me entiende? Dice el muerto que hay que mudarse de un lugar para perderle rastro a los enemigos. Dice el muerto, no te quedes siempre en el mismo lugar. Dice que las personas y tus enemigos no sepan dónde tú vives, dónde tú estás, con quién tú estás, dónde te estás quedando. Dice el muerto, pierdele rastro. Si me estás entendiendo, ¿por qué? Porque te puede pasar algo. Porque pueden planear, viste, hacerte daño. Así que vamos a cambiar el rastro a las personas estas y no vamos a decirle nunca dónde nosotros estamos. Y dónde vamos a pasar una fiesta. O con quién vamos a estar esa noche y a dónde nos vamos a quedar. Dice el muerto que aquí la persona tiene que tener la boca callada. Muy callada para poder resolver situaciones que se tienen que resolver. Aquí me está diciendo el muerto, mucho cuidado con las bebidas alcohólicas, sanitaria, porque tú sabes perfectamente bien que las bebidas alcohólicas te hacen daño. Cuando usted toma, usted deja de ser usted. Usted empieza a hacer cosas que usted ya se transforma. Y qué sucede, pasan cosas malas en la vida de usted. Pero ya a los hechos pechos, dice el muerto, lo mejor es no tomar. Dice el muerto, lo mejor es tomar distancia. Lo mejor es pensar bien lo que uno va a hacer. Y saber con quién se puede tomar, dice el muerto. Porque aquí la persona, cuando bebe, me está diciendo Edgum que la persona como que se transforma, como que agarra carácter, como que le gusta pelear. Como que la persona empieza a excitarse, si me estás entendiendo, pero como que para pelear, ¿viste? Dice el muerto, vamos a calmarlo. Dice el muerto, no tome con personas que usted no conozca. Dice espíritu, no vaya a fiesta y tome porque usted puede ser el que salga perjudicado. Dice espíritu, que aquí la persona tiene que tener mucho cuidado. Y me dice muy bien en qué casa toma para no meter las patas, para no equivocarse y para no formar un problema, un araé en ese momento. Porque es la fiesta de tu mamá, o porque es la fiesta de un hijo, o porque es la fiesta de un padrino. Dice mucho cuidado donde usted formará, porque uno sabe cómo comienza el problema, pero uno nunca sabe cómo se termina. Aquí habla también, donde la persona bebe, pero la agarra con los demás. ¿Sí me entiende? Pelea con los demás, empiezas a pelear con tu pareja, empiezas a pelear con tus hermanos, empiezas, no, 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 no. O puede ser al revés, puede ser que Sagitario llegue a esa casa, empieza a beber, pero quien pelea con usted son las otras personas que están bebiendo. Y entonces usted ya está bebido y empieza a agarrarla con los demás. Así que cuidado con esta situación. Dice el muerto, no beba para que no haya ningún tipo de problema. Ni usted agarre con nadie, ni nadie la agarre con usted. Dice el muerto, esté alejado de la bebida. ¿Sí me entiende? Para que usted vea cómo usted va a poder agarrar un camino correcto en su vida y va a poder tomar decisiones y compartir con su familia. Y definitivamente, cuando usted bebe, usted se enfoca en sus problemas y sus cosas y quizás la agarra con alguien que no tiene nada que ver con eso. ¿Viste? Entonces vamos a eliminar la bebida. Dice el espíritu, esto es un consejo para esta semana. No te quiero bebiendo, no te quiero bebiendo en casa de nadie, no te quiero tomando en casa de nadie. Porque usted sabe que usted se pone pisado cuando usted bebe. Porque usted sabe que usted puede agarrarla con los demás y usted sabe que usted puede hacer cosas que no debe de hacerle agarrarla en su casa. ¿Sí me entiende? Pero recuérdese siempre que hay una pareja que se está cansando, dice el muerto. Aquí hay alguien que se quiere ir de la vida de usted porque ya no aguanta lo que está pasando en esa relación. Puede ser porque usted no le dé el lugar, puede ser porque tus hijos no lo quieren, puede ser porque esta persona siente que ya tú no lo amas o ya tú no la amas. No sé qué pasa, pero aquí hay una persona que se puede distanciar totalmente. Dice que aquí, dice el muerto, mucho cuidado con volver a cometer el error y seguir haciendo las cosas que cometió o los errores que cometió en el pasado. Dice el espíritu que aquí la persona tiene que cuidar mucho su futuro y su presente para no volver a cometer los mismos errores. Porque dice, estás chocando con la misma piedra y vas por el mismo caminito y vas a tener el mismo problema, dice el muerto. Quizás en ese momento fue un muerto, fue un problema que pudiste resolver. Y en este momento quizás es un problema que se ponga un poco más peligroso y más conflictivo para usted. Dice el muerto que usted es inteligente. Pero que a veces su orgullo lo pierde. Si me estás entendiendo, querer lograr las cosas a veces usted lo pierde. A veces usted quiere lograr más poder, más dinero y ve la manera de ganar más dinero y quiere ganar más y más y más. Dice, no tengas avaricia, Sagitario, porque ahí es donde te pierdes. Y ahí es donde cometes errores y vuelves a regresar a los errores del pasado. Dice el muerto, si ya tú sabes que fuiste un poco avaricioso, si fuiste, verdad, de agarrar poder, porque tienes este espíritu de poder, de salir adelante, de avanzar. Eso está bien. Lo que no está bien es ser avaricioso. Así que mira, vamos a calmarnos con la avaricia. Vamos a calmarnos un poquito para poder avanzar en la vida. Dice el muerto, porque eso usted lo pierde. Aquí, si la persona definitivamente tiene algún tipo de cosas religiosas, puede estar rayado, puede estar hecho saco, coronado santo, puede ser espiritista. Aquí, si la persona tiene un padrino, debería de conversar con su padrino para que su padrino le haga cosas religiosas. Si usted no se ha hecho cosas religiosas, hace tiempo que usted no visita a su madrina, hace tiempo que usted no visita a su padrino, pues debería de ir para hacerse sarañen, ya dice el espíritu, porque aquí la persona puede estar cargando con un obsesor, un muerto oscuro que no me deja tranquilidad, muerto oscuro que no me lo deja dormir, sombra que usted ve en la casa cada rato, si me estás entendiendo. Pero dice el muerto, que también no hay peor muerto oscuro que un muerto que usted no atiende, si me estás entendiendo. Así que hay que tener mucho cuidado con las espiritualidades que tenemos nosotros y no atenderla en ese momento. ¿Qué es lo que más usted desea? Es tener una conversación con una persona que ahora mismo se está comportando frío como usted, que ahora mismo está tomando distancia de usted y que ahora mismo esta persona no está igual. Dice el espíritu, porque aquí la persona en su casa siente mucho estancamiento, pero sobre todo aquí la persona se siente solo, aquí la persona no quiere salir del cuarto, aquí la persona no quiere estar en lugares donde hay demasiadas personas, aquí la persona bebe y la persona se valentona, si me entiende, la persona discuta demasiado. ¿Por qué? Porque lleva a la bebida los problemas que está teniendo en su trabajo, en su vida amorosa, en su relación. Entonces, vamos a dejar de beber un poquito y vamos a resolver la situación para que después usted se tome una cerveza y todo quede bien, si me entiende, dice el espíritu. Si usted quiere que todo termine bien, usted tiene que tomar, ¿verdad? Y no cometer los mismos errores del pasado. Aquí en esta carta habla, en la casa habla la enfermedad, ¿ok? Aquí la persona puede estar enferma, aquí la persona se puede estar sintiendo mal, aquí la persona puede estar pasando dolores fuertes, si me estás entendiendo, aquí la persona puede tener enferma la sangre, puede estar infección en la sangre, aquí la persona puede tener una madre enferma de los huesos, una persona que no puede caminar, que la veo como en cama, que la veo como que hay que hacerle cosas religiosas a esa persona, amarrarlo a la tierra, porque esta persona viene como teniendo su situación y haciéndole un buen rompimiento a esa mujer. ¿Por qué? Porque esta persona puede dar caída. Aquí me habla también, ¿qué es lo que más tú deseas? Es tener esa conversación con esa persona que va a empezar a extrañarte. Aquí hay un ser humano, una mujer, un hombre, que tú quieres mucho, que quisiste mucho en un momento determinado, que esta persona va a querer tener una conversación contigo, pero una conversación más seria. Si me estás entendiendo, y tú la tienes ahora en estos momentos en tu mente, en tu cabeza, como que estás pensando demasiado en esta mujer o en este hombre. Pero dice el muerto, no te desespere, que esta persona va a buscarte cuando te tenga que buscar. Esta persona se va a poner en contacto contigo cuando se tenga que poner en contacto contigo. Dice el muerto, tiempo al tiempo. Si me estás entendiendo, donde dice es el momento de preparar para escuchar la verdad. Aquí viene una verdad caminando, Sagitario, que esta verdad te va a dejar con la boca abierta. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora, de tener esta conversación, porque dice el espíritu, donde hay una persona que puede estar padeciendo de corazón, puede estar padeciendo de la próstata, puede estar padeciendo de hipertensión, pero también de muchos problemas nerviosos. Donde la persona debe de buscar ayuda para atenderse los nervios. Vamos a ver en un presente, Sagitario, qué está pasando en tu vida, y cómo poder ayudar al signo de Sagitario en un presente. Dice así. La primera carta dice, Sagitario, va a aprovechar a oportunidades que se le están presentando en estos momentos. Estas oportunidades son laborales, o oportunidades de amor, oportunidades de negocio. Si me estás entendiendo, dice el espíritu, donde Sagitario empieza a aprovechar cada oportunidad que se le da. Eso está muy bien. Así dice el muerto, que hay que dejar de lamentarse, Sagitario, vamos a empezar a avanzar en la vida. Y dice el muerto, que aquí va a haber una motivación, algo que te va a entusiasmar. No sé si vas a conocer a alguien nuevo, de quien te vas a enamorar. No sé si vas a conocer un jefe, o este jefe te va a dar una motivación, un dinero, una recompensa, o la motivación va a ser ganar. El cheque que ganaste es este mes, ¿me entiende? Para que el mes que viene trabajes más. Pero aquí hay una persona motivada, una persona que va a aprovechar oportunidad por oportunidad. Y eso en un presente está muy bien y es lo que puede estar viviendo, el signo de Sagitario. Aquí me habla dos caminos que vas a tener, Sagitario. Definitivamente vas a estar contra el espado y la pared. No vas a saber qué hacer. Van a haber varias opciones. Llevas hace tiempo planificando qué decisión tienes que tomar. Pero definitivamente, dice el con que tú no sabes qué hacer. Que vas para adelante, que vas para atrás. Que un día decides quedarte con uno, que un día decides quedarte con otra, que un día dice mejor me quedo solo para seguir adelante. Hay que tener mucho cuidado con esto, seas hombre o seas mujer. Opciones hay. Viaje, se avecina un viaje, mirando hacia el futuro. O hiciste un viaje hace poco. O se está planificando unas vacaciones en fin de año. Me habla mucho también que uno siempre ve lo mejor del otro lado, pero nunca ve lo que uno está haciendo en nuestras vidas. Dice el muerto, que no mire mal lo que tiene el otro, sino valora lo que tú tienes. Tú tienes muchas cosas buenas en esta vida. Si me estás entendiendo, donde veo una persona próspera, vas saliendo hacia adelante. Y principalmente si usted hizo las cosas religiosas que se tenía que hacer en casa de su padrino. Si me estás entendiendo, para que usted pueda avanzar en la vida, para que usted pueda tener estos negocios, estas revelaciones, aprovechar todas estas oportunidades que se me están presentando o que empiezan a presentarse debido a ese baño, después que todo usted hizo, todas estas cosas que usted tenía que hacer, este Saranján, y usted va a recibir una noticia, papeles, cosas que se me ponen en movimiento total. Aquí me habla también de algo que te inquieta. ¿Me entiendes? Algo que ha llegado, algo que está por llegar, pero que te tiene con mucha inquietud. A veces dice que muestro que tú te sientes o te desapegas mucho de las personas, Sagitario, como que a veces las parejas te aburren. Como que un tiempo tú quieres que esta persona esté en la casa, pero cuando ya haya dos o tres días hay que se vaya para su casa porque ya no lo ha soporto. Si me estás entendiendo, aquí hay una persona que definitivamente se aburre muy rápido de las parejas, ¿me entiendes? Y le gusta vivir con su independencia. No le gusta que esta pareja esté revisando el celular, no le gusta que esta pareja esté constantemente encima tuyo, Sagitario, porque definitivamente te puede encontrar en un momento que no estás tan bien como esos días que tú te levantas como medio loca, medio loco, así, un día de esto que usted las pucas las tiene malas, y se muerto. Entonces ahí se formó un tremendo problema, y se muerto que la persona tiene que saber lo que habla y a quién se lo dice. Aquí viene una anticipación, ¿sí me estás entendiendo? Aquí hay una persona que te prometió algo que se va a retractar. No sé quién es esta persona que está por retractarse. Habla de hablar de equilibrio, ¿sí me estás entendiendo? Habla de cuidarse mucho lo que es, todo lo que tenga que ver con la presión, con la azúcar, con la sangre, con los huesos, con los músculos, con los dolores de cabeza, con la ansiedad, con la depresión, todo lo que sube, todo lo que baja. Si me estás entendiendo, aquí la persona tiene que tener mucho cuidado a la hora de decidir un balance. Siempre tienes que estar balanceado, no te gusta estar solo, te gusta tener pareja, te gusta ser el centro de atención, no te gusta que esta persona te deje con la palabra en la boca, avisa el muerto, esto te disgusta, te molesta y está sucediendo. Ahora mismo tú sientes como que hay traición de esta persona hacia ti. Vamos a ver en un futuro qué está pasando, Sagitario. En un futuro, vamos a ver en un futuro qué te puede estar pasando en un momento determinado de tu vida y la carta que tengo para ti es esta. Vamos a sacar tres cartas más. Futuro de Sagitario. Vamos a ver qué te está preparando el futuro. Recuérdense siempre que para tiradas privadas con madrina y yema ya tienes que vamos a ver ok ok aquí la persona tiene que tener conciencia que muchas de las cosas que han pasado en tu presente y en tu pasado dicen que es por tu carácter. Si me entiende si usted quiere tener una diferencia usted tiene que cambiar el carácter. Si me entiende para que usted pueda lograr cosas buenas en la vida y estas cosas buenas pues vengan para atrás. Lo que usted siembre o lo que usted sea capaz de sembrar es lo que usted va a ser capaz de recibir. Si me entiende donde dice también el muerto que si usted no cambia que si usted sigue siendo buenachón que si usted sigue siendo esa persona que dejan que viven de usted que si usted sigue manteniendo esos parásitos en su casa si usted no le exige a sus hijos que trabajen que ya son grandes y adultos hombres y mujeres que están manteniendo prácticamente a hombres y mujeres que ya tienen 20, 21 años que tienen que trabajar y ayudarte a ti pues déjame decirte que si usted no cambia esa manera de ser pues no nunca va a dejar nunca va a dejar que estas personas sean independientes y que quiere decir esto que estas personas siempre se van a aprovechar de ustedes siempre va a haber una persona que se va a aprovechar de usted usted tiene que cambiar esa manera de ser usted tiene que cambiar esa forma de ser con estas personas que viven ahí chupándote 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 si me estas entendiendo siempre es un problema se me rompió el carro se me rompió esto pero tu estas trabajando no 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 he empezado a trabajar pero no buscan trabajo tampoco no porque yo no puedo limpiar piso porque tu no puedes limpiar piso porque tu no puedes que tu tienes que tu no puedes limpiar piso estudia para que sea mejor entonces pero trabajando como lo tuve que hacer yo porque ustedes tienen que ayudarme porque estamos en un país que se tiene que trabajar porque yo solo no puedo ya yo no puedo más aquí hay una persona que ha pasado muchos problemas con un hijo o con varios hijos definitivamente ya es hora sanitario que madures ya es hora que te des cuenta que tienes que cambiar porque es que ese hijo o esa hija y esos problemas que tu has tenido con esa familia es porque se la pasaban aprovechándose de ti si me entiendes si una lavadora se rompe no es mejor llamar a un mecánico para que la venga y la arregle y también gasta 150 dólares que comprar una nueva no con esta persona había que comprar una nueva si me entiendes porque no valoraban tu sacrificio porque no valoran tu sacrificio que dice el muestro si tu no cambias la persona sigue aprovechándose de usted porque usted tiene parásitos usted tiene que cuidarse mucho la sangre ¿me estás entendiendo? ¿por qué? porque puede ser también parásitos en la sangre infección en la sangre hay que cuidarse mucho la sangre hay que cuidarse mucho los glóbulos rojos ¿verdad? que los blancos se estén comiendo a los rojos que tengan un exceso de glóbulos blancos todo esto tiene que ver con usted aquí hay un hijo una hija una despareja una madre un padre que no los considera a usted para nada sagitario aquí hay personas que no te consideran para nada que no te tienen en cuenta para nada estas personas son como el caimán dice el muestro que aquí la persona mientras más tú le das menos satisfechos quedan esas personas no se satisfacen con nada es guardando es acaparando es si no le hace falta pero lo guardo para mañana y si es posible que tú tenga un par de zapatos de 300 o 500 dólares y tu hijo tiene un par de zapatos de 2.000 o 3.000 dólares está bien que lo tenga pero lo que no está bien es que se compre un par de zapatos de 2.000 y 3.000 dólares y que usted tenga que ir a comprar en la comida a su casa porque no tenga que comer eso es lo que no está bien si me entiende porque usted tenga que comprar en la factura a su mamá que ya usted no está con esa persona porque su hijo se lo gastó todo en cosas caras entonces hay que saber en qué se gasta el dinero pero también hay que saber en qué ayudar a los hijos caballeros porque hay veces que le hacemos daño dice el muerto que usted debe de vivir lejos de personas así usted debe de vivir solo con su pareja dice el muerto que llegó el momento de empezar a independizarte y a madurar madura sagitario si vive con mamá y con papá llegó el momento de vivir solo si usted vive con su pareja hay que ver quiénes son los parásitos y ponerlos a trabajar dice el muerto no quiero ver nadie viviendo de usted si me está entendiendo vamos a poner a toda esta gente a trabajar vamos a poner a toda esta gente a que te ayuden a que te valoren aquí habla también de personas que tienen tremendos muertos está José un negro con ojos colorados vestido de negro y verde viene con un pañuelo grande donde dice todas tus guerras todas tus justicias yo vengo a poner justicia dice el muerto que cuando usted tenga algún tipo de situación usted se me arrodilla a las 12 de la noche y me le pide esta espiritualidad de esta José espíritu que viene con un tabaco de helado que masca tabaco en ocasiones dice el muerto este espíritu podía haber curado o fue curandero en un momento determinado porque esta espiritualidad dice el espíritu que aquí la persona porque traiga este espíritu hace como muchas ¿cómo se llama? donaciones ¿por qué? porque era un espíritu con muchísima benevolencia era un espíritu que le gustaba sanar al enfermo ayudar a las personas que no tienen dar donaciones si me estás entendiendo donde la persona tiene que tener mucho cuidado a quien mete en su casa y que salla es la que mete en su casa o que pantalón mete en su casa porque dice el muerto que usted está expenso en una traición de su salla o de su pantalón con el que usted vive aquí me habla también donde dice el espíritu que a usted se le avecina tres guerras o tres enemigos muy fuertes si me estás entendiendo donde dice el espíritu que para que usted pueda soportar esta guerra con religiosos porque me atrevería a decir que son personas religiosas si me estás entendiendo tienen santo coronado donde dice un pasado que usted tuvo usted me le echó un muerto oscuro una persona de su pasado me le hizo brujería si me estás entendiendo donde muchas personas de ustedes de sagitario todavía no encuentran la estabilidad en un matrimonio donde están en una relación y hacen todo lo posible por desbaratarlo si me entienden y cuando vienen se encuentran solos entonces hay que tratar de corregir esta situación quitando este muerto oscuro este asesor quitándolo de su vida y dándole a usted la posibilidad de poder ser feliz nuevamente porque dice el muerto que muchas veces de tu pareja es posible que no te dure nada se va así está todo muy bien y no sabes por qué de momento esta persona se fue de tu vida y habiendo dicho esto voy a terminar la tirada de signos de sagitario espero que le haya gustado mucho esta tirada los quiero mucho y bendiciones no te dure nada